A ver, ¿crees que a Ledesma se escapa una victoria casi imposible, no? Soy el rey de los pelotudos. Te tengo que pedir disculpas al equipo, a todos los chicos que trabajaron una barbaridad. Guillermo Cruzete, Alberto Canapino, de todos los sponsors, vos sos un pelotudo, no tengo la palabra. Bien, simple y sencillo. Muy sincero lo de Ledesma. Bueno, Lionel, por ahí por momentos imaginabas una victoria, pero estar en el podio en esta carrera especial también es importante. Y era importante conservarse en pista, no lo podía llevar mejor, más rápido. Cristian venía mejor y bueno, me he pegado un toquecito, igual me iba a pasar. Bien, ahí está Hugo Galdes, mientras llega el ganador de la carrera, Henry Martin. La ovación del público. Henry Martin, increíble la victoria esta, cómo se pesteja con la gente. Carrerón, Carrerón, lo respetamos mucho, estoy muy contento. Ahí lo pudiste festejar con la gente, se va Henry Martin y se viene el festejo, la entrega de premio muy especial, eh. Con un malabarista que le baja el premio. Se lleva el anillo. Ah, mirá, mirá el malabarista. Me gusta, mi honor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video.